¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a esta 25ª Jornada Anual de Sadealumni, a todos los que estáis aquí y también por primera vez a todos los que tenemos conectados por streaming desde todas partes del mundo a los que sentimos igual de cerca. Hoy es un día muy importante para Sadealumni, muy importante. Venía hacia aquí y pensaba, estoy contenta, estoy ilusionada, espero que vosotros también. Ana incluso me mandaba un mensaje y me decía, vengo muy ilusionada. Muchas gracias Ana por estar hoy aquí. Hoy es un día importante por muchos motivos y es que por primera vez, después de dos años, volvemos a reunirnos. Este acto es un ejemplo de que con disciplina esta sociedad puede superar esta batalla. Mejor dicho, la vamos a ganar. Y no solo eso, sino que estamos de cumpleaños porque pasan cosas bonitas en la vida. Y es que hace 15 años, justo 15 años, palantábamos la semilla de Sade Solidario, hoy llamado Sade Social. Sade Solidario se ha hecho grande y estamos muy orgullosos de esta gran iniciativa de la que luego os hablaré. Estaba reflexionando sobre los momentos que estamos viviendo, posiblemente estamos en uno de los momentos más trascendentales de nuestra historia. De lo que hagamos hoy, de cómo respondamos como sociedad, de cómo actuemos cada uno de nosotros, se va a escribir nuestro futuro. Y tengámoslo claro. No nos van a recordar por todo lo que perdimos en esta pandemia. Nos van a recordar por cómo respondimos a esta pandemia. Y ahora que empezamos a ver ya indicios de recuperación y el fin de esta pesadilla, yo creo que toca preguntarnos cuál es el objetivo. ¿Nos vamos a conformar con superar el verano? ¿Nos vamos a conformar con la inmunidad de grupo? ¿Nos vamos a conformar con conseguir dos puntos más de PIB? La verdad es que eso es una buena noticia. Pero ¿nos parece que sería poco ambicioso? Tanto dolor no puede haber sido en vano. Creo que no podemos conformarnos con reconstruir el mundo que teníamos. Tenemos una oportunidad de crear un mundo mejor. Tenemos una oportunidad y un reto para construir un mundo que sea más humano, más brillante, un mundo más justo, un mundo más sostenible y más inclusivo. Y tenemos una muy buena noticia. Y es que nunca antes habíamos tenido tantos y tantos recursos para conseguirlo. Las empresas tenemos una gran responsabilidad en este nuevo entorno. Y es que ya no va a ser suficiente con buscar maximizar el valor de los accionistas o de los stakeholders. Las empresas tenemos que ser principales actores y tenemos que tener un papel muy activo en conseguir cambiar el modelo productivo y en conseguir que cambie el modelo social para que tengamos un crecimiento sostenible. Y desde SADE como institución educativa y desde SADE Alumni como comunidad de Alumni también tenemos una gran responsabilidad. Una responsabilidad que cada vez es más global. Lo primero que pensaréis es que nuestra responsabilidad viene porque estamos formando a los directivos del futuro. Esa es la fácil. Nuestra responsabilidad viene también porque la comunidad de Alumni, os recuerdo, que es la más grande de Europa. 65.000 Alumni repartidos por todo el mundo. Eso nos da una fuerza imparable. Pero a la vez, si somos consecuentes con nuestros principios, nos impregna con una enorme responsabilidad. Y es que el trabajo diario, el esfuerzo y la dedicación no sirven de nada si detrás no tenemos un propósito. Hace muchos años, un profesor de esta casa, que está hoy aquí y al que quiero mucho, me dijo una cosa que me marcó. Me dijo, mira, lo más importante, lo más bonito de la vida, lo más gratificante no es recibir. Lo más bonito de la vida es dar. Y ese es el principio que yo creo que está detrás de Sade Alumni, el dar. O por lo menos, eso es lo que queremos. En esta pandemia, y perdonad que me vaya a detalles, pero es la oportunidad que tenemos hoy. En esta pandemia, Sade Alumni ha demostrado con historias preciosas y extraordinarias que tenemos una gran capacidad de ayuda. Hemos sido solidarios y lo hemos demostrado en todos los sentidos. Hemos tenido voluntarios ayudando a ONGs y empresas del tercer sector que durante la pandemia eran más necesarias que nunca. Y gracias a nosotros han podido seguir adelante. Hemos tenido, además, una campaña de becas que han protagonizado nuestros alumnis, que ha sido de gran éxito. No solo eso, sino que nuestros profesores, a los que les doy las gracias, han estado dando sesiones de altísimo nivel para actualizarnos. Desde Sadeban hemos asegurado que los inversores seguían financiando los proyectos de nuestros emprendedores durante esta época de crisis. Y no solo eso, sino que desde los 72 chapters que tenemos en Sade Alumni repartidos por el mundo, nos hemos asegurado que todos aquellos estudiantes que tenían que venir a Barcelona consiguieran sus visados y pudieran venir a estudiar. Por no decir, todos aquellos de vosotros, alumnis, que en vuestras empresas nos habéis ayudado a conseguir prácticas para los estudiantes de grado, para que así pudieran acabar la carrera. Parece fácil, pero no lo era. Todo junto a la vez. Y además, no nos hemos olvidado de los más vulnerables. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho tareas de voluntariado durante este periodo? Yo creo que hemos demostrado que Sade Alumni no solo es grande, sino que es una red con alma. Este espíritu, esta forma de ser, yo creo que es la misma que hace 15 años hizo que naciera Sade Solidario. Hoy ha ampliado a Sade Social. Y es que ya contamos con más de 2.000 voluntarios participando en los programas de Sade Solidario, ayudando a empresas del tercer sector y a ONGs. Ayudando a estas empresas para asegurar que toda la fuerza de Sade les acompaña y sus iniciativas, sus ideas, se implementan con éxito. Pero no solo estos 2.000 voluntarios, sino que hemos conseguido, eh, Goldo, que este programa se imbrinque en nuestros grados y que los estudiantes hoy sean activos y partícipes de todas estas tareas de voluntariado. Eso es importantísimo. Hemos dado más de 130.000 horas de consultoría pro bono para estas ONGs, por no hablar de las cientos de sesiones que hemos hecho de concienciación social. Yo creo que en este contexto entenderéis que hace un año decidiéramos revisar toda la misión y el propósito de Sade Alumni y modificáramos incluso los estatutos. Queríamos reforzar que somos una asociación comprometida con crear un mundo mejor. Líderes responsables comprometidos por el progreso social y el crecimiento social sostenible. Queremos una sociedad más próspera, más justa, más solidaria y más sostenible. Yo estoy muy orgullosa de formar parte de Sade Alumni y espero que vosotros también. No olvidemos nunca nuestros valores. Esos valores que las empresas reconocen, que nuestros estudiantes son diferenciales. Esos valores que hoy, con lo que está pasando, son más que nunca tan necesarios. Desde Sade Alumni seguiremos dinamizando, innovando y ayudándoos a hacer real todas aquellas iniciativas que podamos llevar a la realidad y que tengan impacto social positivo. Y aquí estaremos siempre esperando que todos sigamos con nuestro espíritu. Do good, do better. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, por fin aquí en vivo, en directo, entre nosotros. Gracias por venir. Gracias, Maite. Coldor, perdona, solo. Como cumplimos las distancias de seguridad, nos podemos sacar la mascarilla. Tienes razón. Gracias, decía. Gracias a todos. Gracias, Maite. No se me ocurre mejor forma de reivindicar nuestro lema, nuestro do good, do better, que, por supuesto, es especialmente propicio en estas circunstancias que venimos. Dejadme deciros nada más un par de cosas. Nuestro lema tiene que ver con talento y tiene que ver con compromiso. El talento, a su vez, tiene que ver, por supuesto, con conocimiento, con sabiduría, pero también con esfuerzo, con perseverancia, con tenacidad y con servicio. Con lo que decía Maite, con sentirnos orgullosos de dar, especialmente cuando hemos recibido. Y tiene que ver con compromiso, con el compromiso con los valores de la institución, con la integridad, con el respeto, con la diversidad y con la contribución a la justicia y al bien común. Con talento y con compromiso, como decía Maite, cambiamos la sociedad, mejoramos el mundo. Y no podemos hablar de talento y compromiso si no somos capaces de que todos los chicos y chicas que tengan la capacidad y que quieran estudiar con nosotros puedan hacerlo. Y no dejen de hacerlo por circunstancias económicas. Como sabéis, tenemos el objetivo en ocho años de triplicar el número de becas que vamos a conceder. Y en ese sentido quería agradecer todo vuestro esfuerzo, todo vuestro apoyo a la campaña de captación de recursos que estamos haciendo con ESA de alumnos. Y quería hacer un reconocimiento muy especial. Quería hacer un reconocimiento al Banco de Santander y a su presidenta, que está aquí con nosotros, porque son el primer donante del programa de becas de SAVE. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros de nuevo. Muchas gracias, Coldo. Muchas gracias por tus palabras. Y yo creo que viene el momento más esperado, que todos estáis pendientes y que realmente es el momento que nos hacía todos felices después de un año de tenerlo que haber cancelado. Me gustaría que Ana Botín, presidenta del Banco Santander, nos acompañe en el escenario. Yo creo que un ejemplo de verdad de líder responsable. Muy bien. ¿No me acerco? Porque tenemos las medidas de seguridad. Importante estar aquí. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Porque la verdad es que todos los que estamos aquí pensábamos, bueno, vamos a poder repetirlo esto o no vamos a poder hacer otra jornada otra vez después de la última de hace dos años. Pues te voy a hacer una pequeña introducción, aunque todo el mundo conoce ya muy bien a Ana Botín. Y requiere pocas presentaciones. Pero sin miedo a fallar. Soy de Cantabria. Espera, espera, que ya verás que esto también saldrá, porque estamos en Barcelona, pero también saldrá. Pero sin miedo a fallar, una de las mejores líderes, mujer, representante en este país, y además de éxito y comprometida con los grandes desafíos del momento. Pero sin miedo a fallar, una de las mujeres más poderosas del mundo, y aquí la vemos en Davos, que en esta foto la hemos buscado. Yo tenía otra, teníamos otra, que además creo que indicaba muy bien, ¿tenéis la otra o no? Bueno, pues nada, me he quedado sin. Pero había una donde las fotos hablan por sí mismas, en Davos, Ana, ahí en el centro, y Banca en un lado. Y me decían que en la cena con el presidente de Estados Unidos solo había dos mujeres, así que esto ya lo dice todo. Pero sin miedo a fallar, una de las mujeres más poderosas del mundo, presidenta de uno de los bancos más grandes del mundo. Y si preguntamos por la calle, por un banquero, yo diría que mucha gente nos diría a Nabotín, ¿no? Y hasta ahí, pues muy bien. Pero es que a mí lo que me ha hecho gracia es ir a Twitter, ¿no? Y tú, más allá de presidenta del Banco Santander, te defines, y me ha encantado, porque me ha encantado. Madre, como madre, esposa, apasionada por la educación, que cree en la gente y en el planeta, y que dedica menos tiempo al yoga del que le gustaría. Bueno, claramente ha roto moldes, ¿no? Ha roto moldes, pero eso no saca que te has ganado todo el respeto de toda la comunidad financiera. Pero lo que más nos gusta de Ana es que eres una líder responsable, tu cercanía, y que sobre todo que estás comprometida con grandes causas, ¿no? Te hemos visto, pues, aquí una foto con Planeta Calleja, que te vimos salvando, intentando salvar el planeta y en Groenlandia, pero no solo esto, la hemos visto levantar la voz por las mujeres, y yo quería poner una última foto, porque, o si no, me muero si no la pongo, que es ponerla, por favor, la de Instagram, haciendo el pino. Bueno, esto, yo digo, aquí detrás solo puede haber algo, que es que debe, supongo que lo que implica es que hace falta en la vida equilibrio, ¿no? Equilibrio en todos los sentidos, ¿no? Pero, bueno, era una gracia para decir que Ana es cercana, ¿no? Y, bueno, pues, muchas gracias, Ana, y bienvenida. Gracias. Pues, muy bien. Sí, sí, soy yo. Me han preguntado si era yo, sí, soy yo. ¿De verdad? Y no es tan difícil como parece, os recomiendo esto. ¿De verdad? Se llama Fit Up y es muy cómodo y te ayuda a hacer el pino sin tener que saber hacer el pino. Bueno, bueno. Yo pongo un reto para la próxima jornada y que todos mandemos nuestra foto, ¿vale? Así que vamos a hacer comunidad. Vamos a hacer comunidad. Bueno, Ana, tú has dicho muchas veces, una persona que viajas muchísimo, que tienes que estar en pocos días en diferentes ciudades, adaptarte a diferentes culturas, pues, por tu banco, ¿no? Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido. Aunque has dicho, y ya lo has dicho, que la mejor ciudad del mundo es Santander, hoy estamos en Barcelona y mi obligación es preguntarte por nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué te inspira Barcelona? ¿Cómo te sientes y cómo ves Barcelona hacia el mundo en el futuro? Bueno, Barcelona es muy especial para mí. No voy a decir que es la mejor ciudad del mundo, pero es de las mejores. Y lo digo porque tengo clientes en Madrid, en Londres. Que están aquí, porque están en streaming. Algunos estarán viéndonos en streaming. Entonces, de las mejores, sin duda. Pero para mí Barcelona tiene algo muy especial y por diferentes razones. Bueno, yo cuando estuve unos años fuera del banco, pues, me llamaron dos personas, bueno, alguna más, pero de las que realmente, bueno, pues, ofrecían algo interesante. Una fue Mariano Puts, que me llamó y me dijo, ¿quieres estar en el Consejo de Xea? Donde estuve con Pep y aprendí muchísimo. Y otro fue Paco Solé y Frances Santacana, que conoceréis algunos. Frances se murió. Y empezamos una fundación que al día de hoy sigue, que es la Fundación CID, que se ocupa de la educación, el informe CID. Así que, realmente, pues, en momentos en los que no lo estaba pasando muy bien, pues, me creó un vínculo muy especial, ¿no? Y ahora tengo vínculos familiares y, bueno, me encanta Barcelona. Pero más allá de esa parte personal, lo que realmente a mí me inspira de Barcelona es que fue una ciudad que antes que muchas otras entendió que atraer el talento y atraer personas a la ciudad requería un conjunto de cosas, ¿no? O sea, por supuesto, a todo el mundo le encanta Gaudí, la parte cultural, la parte artística. Creo que eso cuenta mucho. Creo que también el hecho de estar cerca del mar y cerca de la montaña, pues, hace que no muchas ciudades del mundo tengan esa. Santander sí lo tiene, por fin. Sí lo tiene. Pero Madrid no, ¿eh? Yo no lo he dicho. Tú no lo has dicho. Pero, sobre todo, esa capacidad de atraer talento y de, realmente, bueno, pues, que todas las empresas punteras en el mundo querían estar aquí, quieren estar aquí, tener aquí, bueno, pues, equipos de gente. Y, bueno, pues, que al final depende de que la gente quiera venir, ¿no? Y esto es hoy mucho más, ¿verdad?, que hace unos años. Y Barcelona, sin duda, fue pionera en ese ámbito, ¿no? Y creo que… Y las escuelas de negocio, también. Toda la parte de educación, por supuesto. No voy a hablar de otras, porque es la competencia, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que somos una ciudad… Muy especial. Muy especial. Pues, muchas gracias. Bueno, y, además, no te puedo tener aquí al lado y no preguntarte por las redes sociales. Yo creo que algún periódico incluso ha dicho que es la banquera influencer, ¿no? Y la verdad es que sorprende que seas una persona que proteges tanto tu ámbito personal, pero que, por otro lado, eres muy activa en redes sociales, y no solo en redes sociales, sino que te hemos visto en programas de gran audiencia como Planeta Calleja, la foto, o en Masterchef, por si alguno no la habéis visto. Bueno, si se fue un segundo, perdón. ¿Qué te lleva eso? Bueno, hace unos años… Todo esto no lo hago por mí, sino lo hago por el banco. O sea, creo que en Santander somos 190.000 personas, 145 millones de clientes, y al final comunicar con tus equipos, con tus clientes, también con tus accionistas y con la sociedad, con todos tus stakeholders, es clave en mi trabajo. Y, bueno, estaba bastante frustrada, bueno, sigo un poco frustrada, porque no creo que hemos conseguido todo lo que podíamos conseguir, en que no se entiende bien el papel de los bancos, no se entiende bien lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo hemos cambiado, ¿no? Y entonces pedí a mi equipo que investigara un poco las redes sociales, y yo estuve, de hecho, me hice perfiles falsos en varias redes para seguirlo, seguía a mucha gente… Como los dos con los niños, ¿no? Igual, sí, sí. Y al final vino mi equipo, gran equipo, que están aquí algunos, y me dice, sí, sí, hay que estar en LinkedIn, pero no te recomendamos ni Twitter, ni Instagram, ni tal. Y yo, después de haber estado ahí varios meses, dije, LinkedIn y Twitter, también quiero Twitter, ¿no? Y empezamos, y empezamos hace, creo que cuatro años, con esas dos redes, realmente para poder comunicar directamente, o sea, lo que ocurre hoy es que, con todo mi respeto a los medios de comunicación, pues al final ellos transmiten su idea de lo que tú les dices. Y en un mundo en el que la atención tiene muy poco espacio, todos son soundbites, ¿no? Headlines. Bueno, pues es muy difícil transmitir lo que es un banco, ¿no? ¿Los bancos desahuciamos a las personas? Pues no es verdad. Desde noviembre de 2012, perdón, diciembre de 2012, en España, ningún banco ni caja ha echado de su casa a una persona de su primera vivienda. Y cuando lo hacemos, si alguna vez nos equivocamos, lo corregimos. No lo hemos hecho. Entonces, hay muchos tópicos que yo creo que es muy importante que seamos capaces de contar la verdad. Y bueno, durante estos años he aprendido bastante y me he equivocado. O sea, hice un tuit en un momento de... Bueno, la otra cosa es que cuando el Banco Santander o el Sabadell o Caixa pone algo en su red social, tiene un interés que es el que es. Cuando lo pone la persona, tiene mucho más interés y llega más rápido. Y esta es otra de las razones por las cuales también me parecía importante hacerlo. Y hemos aprendido mucho en estos años. Planeta Calleja era un poco lo mismo. O sea, al final, la imagen que todos los banqueros tenemos es la presentación de resultados. Estamos todos perfectamente entrenados a contestar cómo han ido los números. Es un tema muy técnico y que obliga a ser serio. Y entonces, la gente ve eso y piensa, pues así es la persona. Oye, pues las personas no somos solo la presentación de resultados o los actos formales. Y Planeta Calleja era un poco eso, pues tener un... Además, con un tema que a mí y al banco nos importa muchísimo, que es el cambio climático, pues se unían dos situaciones muy interesantes. Y sí que aprovechó en Planeta Calleja también para decir lo mismo. O sea, el tema de los desahucios, el tema de tal, porque al final ese es el mensaje que quieres que lleguen. No, al final, yo creo que ahí tenemos un punto de enganche con esa de, ¿no? Hablamos de capitalismo responsable, ¿no? Nos gusta, y por eso nos gusta esa de Alumni, por eso nos gusta formar a los directivos del futuro en valores, ¿no? En responsabilidad social, ¿no? Pero es cierto que mucha gente puede preguntarse, ¿no? Que tú, defendiendo a grandes causas, puede preguntarse que una mujer que lidera un banco con más de 200.000 empleados, ¿no? ¿Por qué se mete en estos jardines, no? No, menos, menos de 200.000. Ah, sí, menos de 200.000. 190.000. 100, bueno, vale, vale. Sí, 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 bastante menos. Pero bueno, me he equivocado en la cifra, ¿eh? Eso no está en mí, no está en mí, pero no pasa nada. Pero sí que es verdad que muchos pueden pensar, pues, esa explicación, ¿no? Pues, lo has dicho todo, ¿no? Bueno, yo creo que estando, y lo has dicho, ¿no? Barcelona, Conexión, Emprendedores, Escuela de Negocios, desde SADE han salido muchísimos emprendedores. Y tenemos que hablar de emprendedores. Y para eso yo voy a contar una anécdota mía muy graciosa. Y es que hace muchos años, cuando yo empezaba mi compañía, te mandé una carta. Y entonces le mandé una carta a ver si la podía ver. Y me dijo, ven a verme. Entonces, yo me emocioné, me voy a Londres. Estabas en Londres, acabas de llegar a Londres como CEO de Santander, yo que hay, me voy a Londres. Cuando llego en el avión, un alumno, me encuentro un alumno a mi lado y me dice, Maite, hay huelga de metro. Y yo, por favor, ¿y ahora cómo voy a llegar al banco? Entonces, me lleva él. Lo cual demuestra, pon un SADE en tu vida. Pon un SADE en tu vida. La red de contactos te ayuda a todo, ¿no? Bueno, llego al banco y no te lo vas a creer. Me tocaba sentarme contigo y me dicen, simulacro de incendios y ni la CEO se va a librar. Digo, no me lo puedo creer. Digo, no me puedo creer. No voy a tener la reunión hoy. Bueno, al final tuvimos la reunión. Yo creo que eso demuestra que los emprendedores necesitábamos un punto de suerte. Y lo de que la suerte se pega al sudor debe ser de verdad. A mí me toca la suerte. Pero tenemos la reunión y yo, emocionada, hablándote de mis temas, iba y me pregunta, me pregunta, bueno, ¿y cuántas nóminas pagas? Yo en ese momento tenía 40 empleados, pero me quedé muy chocada. Y yo le dije, bueno, ¿y eso? Y dice, no, es que yo valoro mucho la gente que paga nóminas porque he sido emprendedora. Y me sorprendió. Y mi punto es, ¿tú realmente has sido emprendedora? ¿Has sentido lo que es pagar nóminas? ¿Y qué crees que necesitan los emprendedores para triunfar? Sí, 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 lo fui durante unos años y para mí es la mejor experiencia que he podido tener. Cuando mi padre me pidió educadamente que me fuese del banco, esto lo conté en Planeta Calleja, lo podéis ver ahí. No me preguntéis por eso. Pero, como te decía, tuve la suerte de que, aparte de estar en el Consejo de Xea y la Fundación CID, también monté una empresa con socios y un fondo de private equity también. Y, de hecho, otra fundación para ayudar a Pymes en Latinoamérica. Y realmente aprendí muchísimo y aprendí, y realmente no te das cuenta hasta que no estás en esa situación, pues lo difícil que era llegar a fin de mes. Que si no conseguías un cliente, y una de las razones, a mí me escribe mucha gente y a veces les contesto y a veces voy a verles. Entonces, intento ir a ver a clientes pequeños, porque ya digo que los grandes, seguro que Antonio y todo mi equipo les encanta, pero si voy a ver a los pequeños, a lo mejor también se animan a que no hay cliente poco importante. Para mí esa fue la gran lección que creo que a veces se nos olvida, ¿no? Cada uno lo dice a su manera, pero el cliente es la razón de ser. Y me admira mucho lo que tú has hecho. Todo el mundo tiene mérito, cualquier emprendedor, lo digo siempre. Pero, claro, tu cuenta de resultados, el día 1 de enero probablemente tienes un 30% hecho de contratos y un 70% te lo tienes que ganar ese año, ¿no? Es una bicicleta, sí. Claro, y eso es, bueno, no voy a decir la palabra, muy difícil. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo que a veces en las grandes empresas se nos olvida y realmente no es fácil, ¿no? Lo segundo que entendí, y aquellos que siempre han estado en bancos y no han estado en una empresa, es que realmente los bancos sí que tenemos un gran poder de hacer cosas y hacerlas, cuando las hacemos bien, de tener mucho impacto y mucho impacto positivo, ¿no? Entendí que los emprendedores, sobre todo las pequeñas empresas, es que no le quieren contar al banco que no va bien y las cosas nunca van bien. Siempre van diferente. Y esto a los bancos nos crea mucho nerviosismo, a los de riesgos no te cuento, porque el mes es peor, porque pasa algo y tienes que cambiar de plan. Entonces, esto es algo que cuando volvía, en ese caso, a Banesto, pues realmente estaba muy convencida de que teníamos que cambiar el modelo de relación con las empresas y sobre todo con las pymes, ¿no? Y todavía estoy en ello, ¿no? No he conseguido del todo, porque aunque digáis que tengo mucho poder, pero mi equipo me hace menos caso del que pensáis. Yo no sé si me lo creo. Porque sí creo que tenemos que cambiar el modelo de relación con las empresas, sobre todo las pequeñas, ¿no? De hecho, mañana visitamos aún aquí en Barcelona, Worldbox, que hemos apoyado desde hace cuatro años, estoy muy orgullosa de decirlo, con un poco con ese modelo, con un fondo que lanzamos, de hecho, en la época de Banesto, que luego hicimos también en el Reino Unido, que lo que hace es dar a los emprendedores, a las startups y a las empresas pequeñas, pero que quieren y que tienen planes de crecimiento muy ambiciosos, como Metxanin, ¿no? Lo que llamamos Growth Capital, ¿no? Que de hecho dimos a esta empresa dos millones hace cuatro años y luego otra vez otra cantidad importante, ¿no? Pero es un poco entender que estas empresas pequeñas y más en el mundo de hoy necesitan, digamos, un modelo de relación muy diferente, ¿no? Porque, de alguna manera, los activos salen por la puerta cada día y esto para un banco no es fácil de entender. Y, bueno, pues, un poco con esa visión hemos empezado y llevamos años intentando mejorar para ayudar a empresas. Bueno, y dar oportunidades, ¿no? Claro, empresas como la tuya y otras. Que las empresas, los emprendedores necesitan oportunidades, ¿no? Y eso no es tan fácil, ¿no? Así que estar ahí. Ana, voy a aprovechar porque desde tu atalaya, que no es baja, ¿no? Y con un banco como tienes, con presencia en América y en Europa, y que nos hagas un poco de, nos hagas alguna explicación de geopolítica. ¿Cómo ves Europa en este triángulo de poder de China, Estados Unidos, Europa? Y un triángulo un poco descompensado, ¿no? Porque Europa está un poco ahí. ¿Cómo ves Europa? ¿Qué rol puedes empeñar? Y en esta batalla que hay entre Estados Unidos y China, que ambos quieren dominar, ¿no? La economía tecnológica y Europa parece que tienen un conflicto desde tu atalaya. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué puede hacer Europa, no? A ver, primero, yo creo que la situación hoy entre China y Estados Unidos es muy diferente de lo que pasó en la Guerra Fría. En la Guerra Fría el mundo estaba muy desconectado y, por tanto, ese término de enfrentamiento era más, digamos, era muy diferente. Hoy dependemos económicamente unos de otros, China y Estados Unidos. O sea, el que compra la deuda pública americana son los chinos, las exportaciones. O sea, la parte económica estamos muy interrelacionados, incluyendo China y Estados Unidos. Y segundo también, y lo hemos visto en la pandemia, es que hasta que no esté vacunado el mundo entero nadie va a estar a salvo. O sea, el tema del cambio climático es otro ejemplo. O sea, no vale nada que bajemos emisiones en Europa, si en China, India, en otros países. Entonces, yo creo que es una situación muy diferente, con equilibrios también muy diferentes. Yo creo que, bueno, en mi opinión, China tiene unas, digamos, unas políticas que en algunas cuestiones, tanto Europa como Estados Unidos pensamos diferente, ya sean derechos humanos, propiedad intelectual, bueno, un montón de temas. Y, por tanto, que aunque pueda haber ganancias a corto plazo para, desde Europa, tener una posición diferente, yo creo que ganamos mucho más estando unidos en los modelos que tanto Estados Unidos como Europa defendemos. Yo he estado en muchas reuniones donde, al final, un poco nos ignoran a Europa. Y esto es algo que sí que nos debe preocupar. Pero, habiendo dicho esto, yo siempre digo que el modelo europeo, si estás en el rango, digamos, positivo, es la mejor combinación de crecimiento sostenible, inclusivo y también de crecimiento que podemos tener. Cuando estás en el rango no tan, digamos, positivo para el empresario, para la empresa, al final esto es un poco lo que está en juego, ahí sí que podemos quedarnos atrás. Pero yo creo que ahora nos hemos dado cuenta, creo que la mayoría de los países entendemos que no hay inclusión y no hay equidad social sin crecimiento, sin empresas que creen puestos de trabajo y que competimos en un mercado global. Entonces, miremos, por lo menos a Europa, veamos qué tenemos que hacer en España para competir con el resto de Europa, qué tenemos que hacer en Europa para competir con el resto del mundo con el modelo que nosotros pensamos que es el modelo correcto. Es decir, y que yo creo que además es posible. ¿Tú cómo lo dices a veces que te he oído? Doing business, no, doing good is good business or something like that. Bueno, lo digo en el tema de la mujer, que seguro que me vas a preguntar. No, que hacer, bueno, lo dije, yo empecé en este nuevo trabajo en octubre, septiembre de 2014, en ese, dos meses después, en lo que tenemos que es una conferencia financiera todos los años en Madrid, en Boadilla, hablé de hacer las cosas de manera diferente. O sea, no, mi frase para mi equipo siempre es, o sea, qué haces es importante, pero cómo lo haces es igualmente importante. O sea, yo no puedo, ni tú, ni yo, ni ningún empresario, ni una empresa, o sea, tienes que entregarme los números. Los números importan, pero además me los tienes que hacer de la manera correcta. Y las dos cosas son importantes. Y la otra es que hacer banca responsable, hacer empresa responsable, es bueno para la empresa, porque la sostenibilidad es algo que todos queremos. A veces, y es verdad que cuando estás cotizado, pues es más difícil, o sea, una de las cosas que deberíamos cambiar es este reporting trimestral, esta obsesión con tengo que hacer lo mejor que Bloomberg y, ¿sabes? Y cada trimestre, es muy cortoplacista. Si yo hubiera hecho lo que me decían los mercados hace cinco años, hubiera vendido Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el mejor país del Santander en los últimos casi año y medio, dos años, y el mejor otra vez este trimestre. Entonces, hay que saber invertir a medio plazo, ¿no? Y esto tiene muchos puntos diferentes, pero desde la diversidad, ser consciente de que desde la empresa puedes ayudar a cada uno a su nivel y a su manera a resolver estos grandes retos que tenemos como sociedad. El capitalismo responsable. Pues sí que te voy a preguntar sobre mujeres, porque además, en alguna ocasión has dicho que eras feminista, ¿no? Y piensa que en ESADE, en los rankings del Financial Times, nos ponen como uno de los mejores MBAs para mujeres profesionales. Y la mitad de nuestros estudiantes ya son chicas, por no decir que muchos de vosotros tendréis hijas, ¿no? Con lo cual, el tema de la mujer es un tema activo. Yo no sé si eres consciente, Ana, de que tú eres un referente, ¿no? En esta época que estamos de hiperinformación y de falta de referentes, tú eres un referente para muchas mujeres, pero también para muchos hombres, y puede serlo para muchas niñas y muchos niños, porque el tener roles y referentes que sean mujeres, pues es importante, ¿no? Para conseguir esta igualdad de género. Pero también es importante que las mujeres nos lo creamos, porque las castañas del fuego no nos las va a sacar nadie. Entonces, mi pregunta es justo eso, ¿no? ¿Qué piensas que es necesario que suceda para que algún día dejemos de hablar de igualdad de género? Porque ya lo hayamos superado. ¿Y qué les dirías a las chicas? ¿Qué les dirías a sus padres, a sus parejas? Bueno, ¿qué les digo? Porque aquí está Manolo Zendoya, que trabaja conmigo, y me invitó a cenar a su casa un día, y tiene tres hijas. Lo sé, lo sé. Le tengo mucha envidia, porque yo tengo solo hijos. Sí, incluso como se llaman, ¿eh? Y aparece una de sus hijas, y no sé, le pregunté qué estudiaba, ¿no? Y me dijo, no, yo soy muy buena en ciencias, pero me voy a ir por la rama de letras. No sé qué, ¿por qué? Y le digo, pero ¿en serio? O sea, si se le dan minas matemáticas, estudia para que pueda hacer ingeniería, no sé qué, bueno. Y hace poco me dijo que, no sé si la convencí yo su padre o quién, pero el hecho es que se ha apuntado a la carrera de ciencias. No, yo creo que, a ver, yo siempre he sido feminista a mi manera. O sea, yo creo en la igualdad de oportunidades. Y me acuerdo muy bien, también en Barcelona, por cierto, cuando yo estaba en Banesto, me llama un día Alfredo Sáenz y me dice, tienes que ir a Barcelona a un evento de apoyo a la mujer. Digo, Alfredo, no voy nunca, porque la verdad que yo no creo mucho en esas cosas, porque las mujeres estamos convencidas. Y bueno, llego a Barcelona y estábamos en un evento, creo que era de Exeus. Y había una rectora, o sea, estábamos seis personas, que éramos todo mujeres, pero yo era presidenta de Banesto, había una rectora de una universidad, o sea, todos eran personas con puestos importantes. Y no había tanta gente como hoy, pero había bastante gente. Y no era un evento especialmente de mujeres, sino era de temas diferentes. Todo eran mujeres en el auditorio menos dos personas de Banesto, al final que eran dos hombres que estaban conmigo. Entonces, yo siempre digo que tenemos que convencer a los hombres, no tenemos que convencer a las mujeres. Porque al final siguen siendo los que mandan. También un poco de asertividad. Sí que no, hay mujeres que siempre, la mujer, por definición, siempre piensa que no está preparada para un puesto. Eso es así, sí. Si tú preguntas, y esto es así en todos los países del mundo, a mujeres que están en diferentes sectores y empresas, hay un 26% de las mujeres que piensan que pueden llegar a ser CEOS y un 40% de los hombres. O sea, y cada uno de los indicadores es similar a este. Pero es verdad también que hay un impuesto a la maternidad y no hay un impuesto a la paternidad. Y lo que ves es en todas las carreras, y esto pasa en los nórdicos, y me fastidia mucho cuando dicen los países latinos, no es verdad. Estuve, de hecho, cuando fui a Planeta Calleja, en Dinamarca, con toda la gente que tenemos en Suecia, Noruega, Dinamarca, y exactamente lo mismo. Hay una divergencia clarísima cuando tienes familia. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en el Santander es poner unas normas en todo el grupo, independientemente de lo que sea la ley local, y hay que obligar a los hombres, a las parejas hombres, a tomarse el tiempo, hasta que no hagamos eso. Pero además, ¿tú no crees que va más allá? Y empieza desde niños que les eduquemos en igualdad. Porque al final no vamos a conseguir la igualdad profesional hasta que no haya igualdad doméstica. Yo siempre lo digo, mi éxito es el éxito de que tengo una pareja que me ha ayudado mucho y que con cuatro hijos hemos compartido las tareas y las responsabilidades familiares. Y tú también lo has dicho muchas veces, ¿no? Lo he dicho. Tengo mucha suerte de Guillermo. Bueno, hicimos un acuerdo, porque yo, por ejemplo, con los colegios, o sea, al final yo era... Guillermo, que no le moleste que diga esto. Yo era más liberal, él era más como tradicional. Entonces, tuvimos una gran discusión dónde, a qué colegio iban a ir los niños. Uy, esta me suena también. Y hicimos, entonces, al final, para que no digan que siempre pasa lo que quiere la mujer, jesuitas, porque venían los jesuitas. Aquí queda bien, ¿eh? Y los jesuitas son muy... Bine-consuming. O sea, cuando hacen la primera comunión, cada semana tenías que ir. Bueno, era un rollo, con perdón, o sea... En esa idea no. Y entonces hicimos un deal que era 50%, ¿no? Yo iba a la mitad y él iba a la mitad. Porque si no, es imposible. O sea, si siempre es la madre, la mujer, la que tiene que ir al... Es que no puedes tener un trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante eso, pero en muchas familias esto no lo tienen. Los jóvenes no sé si lo tienen. Pero yo me frustro mucho, ¿no? Y aquí está Sol de Aurelia también, que está en el comité de nombramientos del banco y que lo sabe. Y es que seguimos con muy pocas mujeres en Chile. Y es que yo ya no sé qué hacer más. Entonces, muy importante que te comprometas públicamente, que te pongas objetivos. He tenido esta discusión con algunas mujeres en Brasil y en otros sitios de si creo en las cuotas. No creo en las cuotas, pero entiendo por qué hay gente que sí cree en las cuotas. Es lo que puedo decir. ¿Por qué? Es que vamos muy lentos. Vamos lentos. Muy lentos. Acabamos de promocionar en uno de los países, Santander, a un segundo nivel, tres hombres. Y te lo dan hecho, porque yo, o sea, el consejo, y yo me puedo meter pues a un cierto nivel. Pero claro, si no creces por abajo, es muy difícil. Entonces, vamos lentos. No, y es porque, claro, si tienes las tareas del hogar y las tareas del trabajo, pues cuesta. Yo, como universidad, siempre digo que en la universidad y en los colegios tenemos que educar y si no, no lo vamos a conseguir nunca. ¿No? Es un poco el secreto. Bueno, yo creo, vamos a cambiar de tema ya, porque lo de las mujeres está muy bien, pero tenemos otros deberes, que tengo una lista muy larga. No, pero está muy bien, porque aquí hay muchos hombres que lo escuchan. Sí, pero todos tienen hijas. Muchos tienen hijas, entonces. Lo que estoy segura es que todos tienen madres. Por eso digo, todos tenéis una madre, una amiga, una sobrina, ¿no? Tú has hablado mucho de tu sobrina, ha sido importante en tu vida, ¿no? Yo vi que ella también te animó a utilizar Instagram. Eso, eso. Yo lo había visto. Eso me da mucho trabajo, a ver qué, ¿sabes? Bueno, claro, luego no hablemos de lo que es la gestión de las redes, ¿no? No debe ser fácil. Bueno, vamos a hablar un poco del futuro de la banca, ¿no? Y aquí, ahora, ahora este es un tema peliagudo, ¿no? Porque al final, si vemos en los últimos años lo que ha pasado, ¿no? Es que las tecnológicas han capturado todo el valor que se ha creado en el mercado, ¿no? Al final, además, se han metido en el terreno de los bancos. Ya tenemos Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay y no solo eso, sino que las cinco tecnológicas más grandes del mundo ya valen más del doble de lo que vale todo el sector financiero mundial. Que si fui a mirar la cifra, no me voy a equivocar como con los empleados, no me gusta equivocarme. Voy a mirar la cifra, 7.600 billones versus 3.600 billones, que es increíble. Pero es que ya sucede que compañías que solo son de una parte de la cadena de valor de los bancos, pues, de medios de pago, ¿no? Como Visa o Mastercard o PayPal valen más que un banco full service, ¿no? Lo cual es increíble. Lo que está claro es los bancos tienen un papel clave en el funcionamiento de la economía. Los necesitamos. Hace muchas cosas que las tecnológicas no quieren hacer porque no ganarían dinero, no tendrían datos, pero ese valor social luego no sois capaces de capturarlo dando valor al accionista, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque además esta es una problemática la de las tecnológicas que no solo afecta a los bancos y que muchos pueden pensar pues los bancos van a desaparecer. Muchos de los que están aquí son empresarios y están viviendo lo mismo en sus propias carnes. En todos los sectores, en empresas grandes y en empresas pequeñas, ¿no? Las tecnológicas se nos están comiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Estas empresas van a desaparecer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo está reaccionando desde el Banco Santander? ¿Qué recomendación les das a estos empresarios que tenemos aquí? ¿Qué podemos hacer? O sea, que estamos en una era de cambio exponencial como has dicho al principio y que tenemos que cambiar. O sea, y no hay opción y hay que cambiar más rápido. Creo que el COVID ha acelerado cinco o diez años depende de los sectores los cambios que ya venían solo te doy dos datos. En el año 2020 ha habido países tan diferentes como Argentina o el Reino Unido donde el 80% de las transacciones que ha hecho el Banco Santander en todo el país con todos los clientes han sido digitales. Entonces, el cambio está ahí y resistirse al cambio es morir. O sea, es que no podemos. Lo más difícil que hay y ahí sí que tienes una ventaja tú y empresas con menos empleados, pues no creo que tengas 190.000 aunque creo que has crecido. Saca ceros. Es el tema cultural. O sea, el que realmente entendamos esto que decíamos al principio, cómo tener ese hambre y esa mentalidad de que cada cliente importa y que tenemos que dar al cliente lo que el cliente necesita hoy que es hacer pagos con un clic no con dos. Entonces, bueno, nos podemos quejar y yo de hecho la primera vez, el primer artículo que escribí en LinkedIn es lo que puede aprender Silicon Valley y de los bancos antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Un poco que el sector, pues hubo un momento que nos equivocamos y que hicimos cosas que luego rectificamos como sector. O sea, es verdad que hay bancos como el nuestro que nunca tuvimos pérdidas, que aunque se diga lo contrario, contribuimos a la crisis con 6.000 millones de euros solo el Banco Santander en España. En fin, que mis empresas, mis clientes y los de otros bancos españoles sufrimos por estar en un estado que estábamos penalizados y que no podíamos acceder a los mercados, pero habiendo dicho todo eso, pues de hecho tuvimos y hemos hecho muchos cambios, pero esto es lo que les pasa ahora a todas estas grandes tecnológicas que realmente, bueno, pues pagan muy pocos impuestos, la regulación es muy asimétrica, como has dicho, el tema de pagos, has dado un dato de valor, o sea, en los últimos, no son 3, 4, 5 años, pero los últimos, digamos, 5 años, el sector bancario mundial ha perdido, perdido, 500 billones de valor, el sector de pagos, los Paypal, ha ganado 800 millones, esos 800 millones vienen del sector... Solo una parte pequeña de toda la cadena de valor. Sí, bueno, no tan pequeña, muy importante, pero efectivamente solo una parte. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde hace, desde luego, desde que yo llegué con muchísimo foco? Bueno, primero, creando nuestras propias empresas de software de pagos, creando, y tenemos el tamaño para hacerlo, no todos los bancos lo tienen, recomprando lo que vendimos en la crisis, todos los negocios de adquirencia, por ejemplo. O sea, todos aquellos negocios que son importantes para vosotros como clientes, porque es lo que tú ves aquí cuando haces tus pagos, todo esto lo tenemos que construir nosotros, no podemos hacerlo con terceros. Luego hay cosas que no tengo por qué hacer yo, yo no tengo que hacer el software, la aplicación de finanzas, la aplicación de recursos humanos, pues tengo Workday o tengo Salesforce o tengo lo que sea, pero todo lo que es importante para vincular al cliente tenemos que construirlo nosotros. Y lo mismo para cualquier sector, o sea, desde coches, da igual lo que sea, bueno, da igual lo que sea, no, porque hay ciertos, no sé, sectores que van a estar afectados menos, pero van a estar afectados igual. Entonces, lo que pensamos nosotros es que el banco al final son los clientes y llamamos Pago Next a todo lo que es el eje tecnológico de pagos que va a unir a todos nuestros bancos, a todos nuestros clientes con la misma plataforma global. O sea, yo no tengo por qué construir un negocio de adquierencia en Brasil y otro en España o otro en Alemania. Y esto es lo que hemos anunciado hace poco, que compramos Wirecard, que estamos haciendo pagos, por cierto, para las empresas, súper, funciona muy bien. Cuña publicitaria. Con permiso de Caixa, a quien te doy las gracias por esponsorizar este evento. Bravo, bravo. Ese es ser elegante. Encima es educada y elegante. Es que es muy bueno. Pero, entonces, lo que estamos haciendo es GetNet, que es nuestra marca para comercios. Hemos lanzado una división global de tarjetas que lidera Rami, que era nuestro country head en España a nivel global con la idea de unir todo esto a pensar en Paypal. O sea, Santander tiene el tamaño para competir con los grandes bancos americanos. Lo que invertimos en tecnología todos los años. Tú decías Mastercard y Visa. Mastercard y Visa están tomando de los bancos una parte muy importante del valor con múltiplos muy diferentes porque son las carreteras que unen todos los pagos que hacemos para clientes. Y, bueno, nosotros sí que podemos aspirar a estar y yo creo que habrá 10 plataformas, 15 plataformas de pagos globales de aquí a 5 años. Esto es un poco aventurero y ya sé que estamos en streaming y hay mucha gente aquí, pero creo que la mitad serán bancos, la mitad serán no bancos y creo que un banco como el Santander y no tantos más en el mundo pueden aspirar a estar en ese grupo de realmente ejecutar los pagos. Y esto no es un PowerPoint y no son palabras. Esto es algo que ya existe porque GetNet Brasil lo estamos lanzando GetNet en Europa en el tercer trimestre. Parte basado en Wirecard y parte en SEMS en España. O sea, que todo esto está muy avanzado y lo que estamos haciendo hemos hecho en enero es contarlo ya un poco para que, bueno, para que se pueda visualizar el potencial. Estás visualizando los bancos casi como compañías de software. Totalmente. y tendremos un negocio de B2C y uno de B2B y de hecho algunos de los módulos que tenemos hay uno de ellos que se llama Payments Hub donde realmente buscamos el camino más eficiente para que tú hagas pagos tú puedes ser una tecnológica pequeña un fintech o un banco también para que hagas uses el camino más eficiente para llegar de Maite a Ana tanto en España como cross border. O sea que tenemos cosas muy interesantes que yo confío nos van a ayudar a recuperar parte de ese valor porque seguro que aquí hay algún accionista también. Y a los empresarios entonces los que no son de banca los bancos está claro competencia que lo tengan claro os tenéis que convertir en compañías de software ¿no? Los bancos yo creo y los empresarios ¿qué les dirías? Esos empresarios pequeñitos que no tienen tantos medios aunque ahora igual con los fondos europeos ¿no? Puede ser una vía Yo creo que tener el conocimiento digital es esencial para cualquier empresa ya sea pequeña mediana o grande o sea lo he puesto en mi Instagram mi LinkedIn estuve en Canarias hace poco visitando a una pyme que me escribió que no conocía de nada que facturaba antes de la crisis dos millones de euros lavando sábanas lavando sábanas en Canarias ¿vale? cada sábana con un microchip o sea no os lo podéis creer o sea me enseñó la pantalla donde veía la trazabilidad de cada una de sus sábanas y toallas ¿vale? con energía solar en el techo es una mujer emigrante de Venezuela Canarias o sea es una empresa que factura dos millones creo que es muy importante tanto la parte digital como la parte de sostenibilidad en general y que se puede hacer se puede hacer así que el cambio no es una opción es una obligación esa es la lección Ana tú de pequeña leí que querías ser periodista ¿te arrepientes de haber sido banquera? no no me arrepiento nada la verdad no me lo paso me lo paso muy bien no todo el tiempo o sea yo siempre digo que si tienes un trabajo que el 80% es algo que te gusta y un 20% la parte que es más difícil es la parte de los reguladores en fin hay una parte que siempre pues es un poco digamos angosta a mí lo que me gusta es estar con la gente con mi equipo con los clientes y realmente intentando emprender dentro de la empresa lo de ser periodista pensé en ser periodista y en ser espía ostras hombre lo de espía en el trabajo va bien saber qué pasa ser curioso me parecía muy divertido y muy interesante y hacer algo por tu país pero además más como con con una atracción espía de verdad no de verdad si hay una cosa de esas pero no me ha aceptado porque no era americana pues yo te iba a hacer una propuesta porque como había leído que te gustaba ser periodista te iba a proponer que nos cambiáramos los roles y si quieres hoy tienes aquí aunque no sé si has hecho de espía pero aquí tienes toda la comunidad de SADE alumni gente del patronato empresarios como decíamos antes hoy aquí ha venido la representación de nuestra ciudad no ha fallado nadie ¿quieres hacer alguna pregunta? no, si me encantaba pero me encantaría preguntarte a ti primero a mí no sé yo eso cuéntame me encantaría saber qué es lo que te llevó a montar tu empresa hubo algún ¿sabes? algún evento o algo que dijeras bueno pues tengo que hacerlo a ver esta pregunta a veces me la han hecho y siempre digo algo y es que yo creo que yo lo llevaba en el ADN me venía de serie siempre ¿no? es decir ya de pequeña el otro día los de mi promoción me decían uno me decía tenemos un chat de la promoción y me decía Maite es que mientras unos estábamos de marcha y otros estábamos estudiando se ríe Elena dice tú ya nos hablabas de montar granjas de avestruces y yo digo yo no me acuerdo pero pero sí que es verdad que yo creo que yo lo he llevado en el ADN pero siempre hay un detonante ¿no? y el mío es un poco personal y lo sabe poca gente pero uno de los motivos que me llevó es que yo quería formar familia y lo voy a decir aquí y lo voy a compartir porque igual ayuda a muchas chicas yo me pasaba todo el día viajando no vivía en mi casa y pensé que si creaba mi propia compañía controlaría mi tiempo y y ese fue siendo alguien que lo lleva en el ADN pero reconozco que pensé que una forma de controlar mi tiempo era tener mi propio negocio ¿no? y luego detrás pues hay siempre ¿no? pues tienes un sueño piensas que lo puedes hacer mejor yo tenía 30 años tampoco no era muy mayor ¿no? estaba en una edad así en el límite pero pero lo de lo de formar una familia fue importante fue una decisión para mí importante he intimado un poco no estaba preparado pues no sé si hay alguna otra pregunta que quieras hacer ¿no? o sí porque si no los jóvenes sí, sí que pregunten los jóvenes me han pedido el Club de Young que ¿dónde está Paula? me han dicho que hay una representante ahí la tenemos en ESADE Alumni le hemos dado una importancia brutal a los jóvenes y ahora el Club de Young los tenemos en todas las juntas directivas y me pidieron que te querían hacer una pregunta así que Paula Buenas tardes Ana soy Paula García vicepresidenta de la Comisión de Jóvenes de ESADE Alumni y la pregunta que te queríamos hacer es ¿qué le dirías a una Ana Botín de 18 años con la experiencia que tienes ahora como mujer y empresaria y en una línea un poco similar ahora que puedes ver tu experiencia con perspectiva si hay algo que quizá te hubiese gustado hacer diferente y el qué muchísimas gracias me hubiera gustado tener más niños y sobre todo niñas eso es un tema personal porque profesional la verdad que no me arrepiento de nada o sea me he equivocado como todo el mundo todo el mundo se equivoca creo que una cosa que hay dos cosas que si me hubiera gustado aprender más rápido lo primero es que cuando te equivocas con una persona o en alguna inversión hay que saber cortar tus pérdidas hay algún evento público donde se puede ver que lo aprendí después pero no hay que tener miedo y ese sería quizá mi consejo a mí misma que de hecho es algo que me han preguntado una vez qué consejos qué más valor ha tenido y es eso no tener miedo no tener miedo que cuando te equivocas hay que saber cortar y esto es especialmente importante para las personas porque si tienes la persona que no es la adecuada lo demás es muy complicado y nos cuesta trabajo y bueno yo he tenido situaciones bueno me pasó en Banesto pero también en Santander UK yo llegué al banco y de hecho cada día me dimitía una persona porque el anterior CEO se fue a un banco de la competencia el día uno se llevó a las tres personas más senior del banco bueno es cuando yo te iba a decir yo me acuerdo porque sí pero es que durante los siguientes 12 meses se fueron mucha gente más y al final eso fue bueno fue bueno porque pudimos renovar el equipo y esto para mí es súper importante o sea vuelves al tema de las personas y de la cultura que tú quieres crear y tener en la empresa muy bien pues muchas gracias gracias al Club de Young y a Paula y Ana me encantaría seguir aquí charlando contigo porque yo creo que a todos los de aquí nos han quedado con todo lo que ha dicho mil preguntas más que nos encantaría seguir tirando del hilo porque es apasionante hablar contigo una mujer de tu nivel entender tu visión y tus reflexiones pero tenemos que que ajustarnos al tiempo que me habían dicho que me pondrían un timing no está pero yo creo que ya no nos queda tiempo ¿a que no? vale entonces tenemos que dar el premio ESA de 21 y para darte el premio yo quería pedir a una persona que es muy especial para nosotros aquí en ESA de Alumni que es una empresaria de primer nivel posiblemente es nuestra alumni más ilustre aunque ella nunca quiere reconocerlo y que además viene en representación del premiado de la última jornada anual el presidente mundial de Coca-Cola James Quincy le voy a pedir que suba al escenario Sol de Aurelia presidenta de Coca-Cola Europa-Pacífico nos pondremos ahí gracias vamos a mantener las distancias y así ¿no? pues te puedes sacar la mascarilla mira estos puntitos bueno lo de dar pues no sé eso no lo hemos contado yo me tengo que quedar aquí buenas tardes a todos bueno como ya sabéis este galardón de ESA de Alumni distingue a aquellas personas que por su trayectoria y su actividad comparten los valores los valores del espíritu fundacional de ESA de y también promueven el desarrollo en este sentido la trayectoria de Ana Botín al frente del Banco de Santander demuestra los esfuerzos que ha hecho por crear una empresa más sostenible más comprometida y responsable con la sociedad has dicho que he trabajado te comparto momentos de trabajo con Ana y puedo dar fe que es implacable absolutamente implacable en crear una cultura corporativa para que la entidad que presida contribuya al progreso de las personas y de las empresas y sin más agradezco a ESA que me haya permitido y estoy muy honrada de presentar este premio Ana este merecido premio Ana Ana enhorabuena muchas gracias muchas gracias Ana ahora voy a hacer un ristrel de gracias primero Ana gracias a Sol quiero dar las gracias a todos los miembros de ESADE Alumni el equipo que trabaja en ESADE Alumni en especial a Patricia Valentí que la tenemos ahí es nuestra directora general nuestra nueva directora general mujer siempre en las sombras sin ella no conseguiríamos nada sigo con las gracias gracias a los miembros de las juntas a los miembros de los chapters a los miembros de la junta directiva gracias a nuestro patrocinador Cashabank siempre estáis ahí gracias a todos los donantes por todos los programas de becas gracias a los mentores gracias a los voluntarios que estáis con nosotros en ESADE Solidario gracias a los profesores que nos ayudáis tanto cada día en ESADE Alumni y espero no dejarme a nadie más pero gracias 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 es un honor para mí poder presentar la última intervención de nuestra jornada anual la cual hemos querido relacionar con el futuro ese futuro en el que tanta ilusión y tantas esperanzas tenemos volcadas todos los alumni compartimos una formación en ESADE que nos aporta no solo conocimientos y competencias sino también valores valores que nos permiten identificarnos como comunidad y que nos animan a cumplir con la responsabilidad de influir en la gestión y en la innovación y junto con estos valores comunes nos guía una actitud y un propósito el de avanzar en nuestras carreras y ejercer un liderazgo transformador comprometido con el progreso empresarial en la consecución de una sociedad más próspera y más justa desde ESADE Alumni os acompañamos en la identificación y en el logro de vuestros propósitos poniendo a vuestra disposición los recursos necesarios pero sobre todo acercándoos a las personas que os apoyarán en vuestro camino os invito una vez más a participar en la comunidad de SABE seamos una comunidad activa hoy queremos inspirar vuestro propósito y por ello hemos invitado a Daniel Trurán y ahora voy a switch a inglés just to introduce our next guest Daniel Trurán he's a very inspiring and charismatic professional he has worked as a strategist and impact innovator speaker enabler and a business schools professor he has more he has more than 20 years leading global and local organizations to implement impact innovation he is the general director of EBBF ethical business building the future also a B Corp ambassador at BILAB Europe and a partner at NAWPARTNAT but above all Daniel Trurán is an exceptional person with uncommon commitment he's full of energy passion and conviction and I hope you enjoy his speech thank you very much indeed Daniel for sharing your time with the SADE alumni community thank you for this wonderful presentation so glad to be here with you this is the SADE alumni annual meeting an important time to come together to rethink and to start or reset this seems to be as if we did not have enough problems or things to manage resetting seems to be a big word that asks us to actually make changes happen and so how do we go forward what kind of reset are we requiring so we can go to the trusty McKinsey and see what McKinsey says about what is the center of the new kind of company we should be resetting to and they mention purpose and shifting from why you know why on earth should we have purpose to how and that's what I'm witnessing personally myself at the moment is all these companies are coming to me and saying you know how can I make this happen how can I actually apply purpose so is purpose the answer is purpose where we want to be directing ourselves and our efforts purpose I'm afraid is not the answer now this may shock a few of you but there's something much more important than this and that is shared purpose right now too many people are focusing on their purpose my reason my companies my stakeholders priority we're missing the key element which is this shared concept of finding what unites us find us what makes us really strong and powerful so not just one purpose but shared purposes is what I invite you to engage with what we're looking for is not even just enjoying the status of just being a great company being a responsible company a great leader where I would say that I would call you for to become activists you know to expand this new way of being a company into engaging many others going beyond your business model and really going forward what do I mean by that just a few examples ice cream where's the ice cream in Ben and Jerry's oops they forgot about the ice cream they're now making a government plea to improve the status of immigrants this is a very tough thing to mention you know it's not just ice cream and therefore you know global heating or warming or anything else they're actually making demands on immigration a very delicate matter but they don't care because Ben and Jerry is an activist organization people love or hate Ben and Jerry because of their activism when they love they love and this is the key driver of not just a responsible company but the company that goes beyond what has been expected and goes forward and what happens when you are an activist Patagonia seems to be the most reputable company in the US so this now makes me think maybe it's not just a few bunch of idealists or just activating and becoming activists but this maybe has a result let's have a look at Spain let's come here and see what happens here you see this gentleman he may not strike you as the most powerful activist you can think of he's the CEO of Capsa Food Central Lechera and making lots of examples from Spain so that you can really miss all that you miss of not being here with us in Spain in this time due to COVID but just I want to bring home the concept that it's really everywhere around the world that this is happening and if you go to José Armando Tellado's LinkedIn post he sometimes mentions his companies and how responsible and sustainable it is but mostly he just talks about his values what is important CEO of Capsa Food talks very very openly and going well beyond what is expected from a CEO and this seems to be coming once again a trend what's the result of this trend record benefits record turnover so again is now the old model either you have a strong business model or you have a responsible sustainable activist one to now how the two come together and provide these kind of benefits which are just amazing on the one side we are businesses having benefit is a relevant part of what we do but also we want to activate the best in people we want to get the best values the best passion in the people that work with us buy from us invest in us so this new role of activism is really pushing things forward and if you buy this concept the next question would probably be great I love what you're saying Daniel but how do I go about it who do I do this with and these are excellent questions that beg for an answer and the answer is not strategy it is not processes it is not structures well it's also a good strategy good process good structures it's really much more fundamental the most successful companies that I've noticed are people centric and you keep hearing this all the time you know people human beings how can we center around these human beings and now I want to give you some hints about how you can make that and how you can do that moving forward so I talk to you from my experience one of my heads as Patricia presented is being a B Corp ambassador and this is something that unites us a lot so every week we have these meetings around the world with the local community of B Corps and this is the tagline that we showed together we are a force for good for a start you're joining a meeting and this is the tagline how do you feel that's kind of good that's a nice place where I want to be where I belong where I feel good but what happens there is the conversation really are thinking about how can we be together how are you as a person how are you contributing and the other beautiful thing that in each meeting we have new people coming in most companies are shedding employees amongst the B Corps every time there's somebody new I just joined I just joined I just joined you feel there's an energy there which is missing elsewhere 75% of B Corps have a huge brand rank if anybody of using marketing knows that it's a dream for every company basically products sell themselves they don't even need to do branding because they have such a strong brand relevance and guess what on average a B Corp in their sector sells three times as much as a normal company my drive here is not for you to certify as a B Corp my drive here is to show you how being like a B Corp being a good company in Spain we say be de buena being a good company really makes sense on every single level investments are flooding not just you know the impact investments you know the Black Rocks the Vanguard and so forth so it's not just impact investment investors say good company makes sense if I invest in a good company my profits will go up my revenues will go up still this is this imbalance that you need to balance very beautiful what I'm telling you now but when you go back to your workplace maybe just after this call this event you're struggling right because you have your organization your culture your priorities there and you've got people on the other side so how can you balance these two things let me make sure that we really understand what human beings in front us each one of us because of this change this chaos this movement this fast change is in a moment of uncertainty of fear of stress but also that same human being as aspiration desires passion I feel that as leaders very often we either go on one side oh let me look after you let me do the risk management let me address your stress or we go into yeah we're to be the top the best company for the world desire passion we should ideally balance these two elements to become the best possible leaders and that's the regenerative leader the super collaborator that will be the most successful leader in in this time easy it isn't if anybody can do it you can do it let's have a go and see what this may look like what does a super collaborator do unite purposes they have a different idea of how to control and warmth that's an original one warmth for a leader that's not something you hear very often we briefly talked about uniting purposes now control so control this is my message to you I know this is very frustrating because you just got to the CEO position you just achieved after your master in a promotion you're a director you're the boss you got to the top and I'm asking you to give that everything up and just relinquish control so I'm making a few enemies right now just by saying that but hear me out okay two news items that appeared on the Guardian yes which by the way is a B Corp as well same day one was the news that a Tesla car you know autopilot drives along the autopilot or something goes wrong and the pilot is killed the driver is killed on autopilot on a Tesla same day another news item 17 people die and dozens of vehicle crash because of human error so on the one side autopilot the other side human error 70 people die because they made some kind of mistake the question to you now is which car would you choose tomorrow autopilot or you pilot whenever I ask this question the answer is almost 90% of the time engineers would say autopilot because the chances are better the rest of the world would say that I want to be in control and this concept of I want to be in control is part of every single human being that you interact with wherever you go so what does that mean is that people want more control they want to be in control of what they do of how they do things and this is where on the left hand side that's how companies were and you were the boss I was saying it was easy I not sure it was that easy but at least people you told them they did you know it's act on whatever the boss says on the right hand side is today's company today's company you're not the boss you're a leader much more complex in fact where is the leader in this network company some are internal employees some are outsourced some are providers it's really tough to manage this and that's we're giving control to these people to each one of these dots giving them enough control so they feel autonomous they can quick make quick decisions and fast decisions that's a key to a very successful company but okay I'll give control everybody decides what they want to do that does not work either I tried that at ABBF I had this all ocracy idea oh let's now make sure that all my teams decide whatever they want to do what happened next was immobilization nobody knew what to do they were fearful of taking decisions so just going back to your office tomorrow and say okay you guys are in control decide what you want that is not what I mean by giving control you need to give them enough autonomy so that people feel in control a basic element is time decide how much time you want to be in the office you decide that's a very simple one that really works very well but also give them enough guidance so they feel they know how to control they know what to control the big decision you can control up to here know if you have any problems contact that person so enough control so they are autonomous not so much giving away control that people are at loss don't what to do next or take the wrong decisions again not easy but a good way forward and lastly warmth and warmth comes with a unusual kind of concept from a great strong leader and it goes back to what we were saying before each one of the people in your company is going through fear through stress through uncertainty but also the other side aspirations dreams things that they want to do so this human being in front of you has both of these elements and I would say is a explosive time bomb of opportunities that can go either one way or the other and now in the height and stress even more so so this is where this kind of empathy really works imagine that you walk into an office where your leader has this want this strength this understands you the people around you understand you so it's not just creating this atmosphere where chaos is everybody and searching is everybody opportunities keep happening but here we feel good here we have empathy here we work 200% we go really fast and everything else but there's an empathy element there's a warmth element that is nowhere else so again not the usual thing not an easy thing to do but definitely the right way forward and now interesting enough there's a magic element of this empathy of this warmth and a magic wand I would say which is exactly what you need to make sure that success is part of your leadership and it's called women even more strongly it's called feminine leadership so this is just one news item but you can just browse every single statistic academic paper news item and so forth especially in times of crisis especially in times of strong change female leadership arises to give the best results I do not want to know the details of why that is trust me that's the way it is I remember in the impact of Madrid which we co-founded four men and four women were the founders the meetings were so interesting because the guys wanted to just make things happen we had 2,000 decisions per minute to take let's go let's go and inevitably the female side the one or two specially hold on a second have we thought about that have we asked that person come on let's best decisions so this is a huge asset that's in front of you that you can really use and so if you do not have enough women around you do make sure that feminine leadership is there and present if there is give them the space give them the that they need if you're a woman thank god you're in a leadership position because your company will have the most successful outcomes ever are founders or members of the board are actually women and again another sign that it is the time for feminine leadership it is the time to actually work in a different way and to go forward so it's as simple as that you know in the it talks about this constructive spirit that you are really driving forward so why don't you make this constructive spirits go and understand and unite the purposes of different stakeholders why don't you expand try out be brave be a leader and expand your activism personal activism and company organism activism make sure you develop your super collaborator skills make sure the feminine leadership is part of your company and definitely make sure your company is one of the best companies for the world I wish you success thank you for your time to Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.